¡Gracias por ver el video! ¿Sí oigan? Bienvenidos, bienvenida a la presentación que podría estar hablando de ti, de Carlos Gómez. Es un excelente libro, publicado por lecciones generales de este libro. En primer lugar hay que agradecer a la editorial que está apostando por la publicación de poesía, que tan complicado que es. Y sobre todo en unos tiempos tan alejados de la lírica y sobre todo de la sensibilidad. Para la lectura de la poesía. Quiero dar las gracias a Carlos por confiar en mí para presentar el libro. Y es para mí un honor estar aquí contigo, acompañándote. Y bueno, y aportar lo que yo he visto, lo que yo he sentido con tu libro. Porque más de lo que he visto es lo que uno siente a través de las palabras. En este caso la poesía tan cercana a los sentimientos de la persona y al corazón humano. Les adelanto que lo que vamos a hacer es la presentación tipo diálogo. Y voy a introducir algunos temas y le voy a preguntar a Carlos. Y espero que te sientas, Carlos. Vamos a ir. Bien. Y luego lo que será la segunda parte ya habrá... Que yo creo que será mucho más interesante porque en definitiva hoy venimos a dar un patarazo a un libro de poesía. Y el libro es siempre más importante que lo que podamos hablar. Y entonces la segunda parte, como decía, será un recital de Carlos, recitado por él mismo con el acompañamiento musical del maestro Paco Serra. Bien, Carlos, gracias, bienvenido. Gracias. Para mí da gusto y es emocionante, tanto público, que me gusta la poesía, tanto conocido, arropándote y dándote su apoyo a ti y al libro. En primer lugar me gustaría preguntarte qué sientes ante este público. Me parece, antes de nada, y ahora las gracias a ti y a ti por formar parte de esto. A Casa de la Cultura por dejarnos un lugar para la poesía y para que nos conozcamos todos y poder yo también mostrarme lo que hago y lo que siento. Y bueno, también a Paco Serra por, desde el primer momento, formar parte del tema. Y a Dani Bravo, que también ha venido desde Pinoso y en el calor, para estar aquí con nosotros. Y nada, o sea, me parece increíble veros aquí a todos acompañándome. Y bueno, hay gente que le gustará la poesía más, que le gustará menos, pero al final siempre tenéis ese punto de confianza, ¿no? Al probar algo nuevo, a sentir algo nuevo. Y bueno, daros las gracias a todos por estar aquí acompañándome. Y espero que os guste y que os vayáis de aquí con una buena imagen de lo que es mi primer libro. Muy bien, Carlos. Deciros que conocí a Carlos en los tiempos que corre, que Internet está en pleno apogeo hace ya bastante tiempo. Y fue justamente a través de Internet. Recuerdo que Carlos tenía un blog, creo que recordar que publicabas una novela. Y contactamos por ahí. A través de Internet, luego nos conocimos personalmente. Y luego, a través de ti, curiosamente, conocí a tu padre. Y es curioso. Y decir, entre paréntesis, que Antonio es un ser humano extraordinario, al igual que su madre, que tu madre, Mario Añón. Recuerdo el primer día que conocí a Antonio, pues fue chocante porque era el mediego. Y Antonio ya vestido de fraile, como no podía ser de otra forma. Y entonces, allí, en la puerta de la ermita, de San José, pues nos conocimos y empezamos a hablar de lo que me gusta Antonio, de lo que me gusta a mí, que es el patrimonio de libros, de literatura, etcétera, etcétera. Así que, digo esto porque también te tengo que dar las gracias, porque a través de ti conocí a tus padres, a través de una mujer que extrañaba, y a lo mejor que tú. Y ya que hablamos de recuerdo, ya que hablamos de pasado, a mí me gustaría preguntarte, porque siempre es interesante saberlo a la persona que escribe, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿Qué autores han influido posteriormente cuando empezaste a escribir? Bueno, aquí tengo que decir que yo no empecé escribiendo poesía. Yo empecé, como tú has dicho antes, yo me embarqué sin tener mucha idea, simplemente porque mi afición era de, dije, bueno, pues voy a escribir una novela, y como salga ha salido, no sé. Y bueno, o sea, ahí está, no ha visto la luz, la tengo guardada, no sé si se ve la luz en algún momento, pero fue algo que a mí me ayudó a encontrarme, no sé si es a encontrarme conmigo mismo, o a también tener ahí una afición, ¿no?, que podría ser cualquier otra afición, pero bueno, pues, pues, y empecé también escribiendo novelas, porque leía mucho a Carlos Ruiz Zajó, no recuerdo otros nombres, pero luego sí que me enfoqué un poco más en el tema de la poesía, otros autores que me han incluido son Benjamín Prado, otro autor también de novela, La traigo olvida, que son todos ellos españoles, si que verdad, y eso fue un poco la lectura que a mí me han hecho también confiar en la literatura, y en creer en este mundo, que una vez te metes es muy complicado, y que es una ventura. Bueno, como estamos prácticamente en familia, voy a contar unas cosas, no me voy a permitir, ayer hablando con tu padre, Antonio, me dijo espontáneamente, dice, yo a Carlos le contaba cuentos antes de irse a dormir, y me pedía ya unos temas muy raros, me pedía cuentos a la carta, es muy bonito, es hermoso contar cuentos a los niños, antes de irse a dormir, y ella me decía tus inquietudes, elegías el tema, papá, de tal tema. ¿Lo recuerdas? No te lo he nacido, no me acuerdo mucho. Es que esta pregunta no estaba pactada. Me da liado, pero de malo a la liada. Pero no todo va a ser un camino de la rosa, ¿no? O sea, tengo que... No, o sea, sí que recuerdo que... O sea, por la noche sí que me leía, pero no recuerdo... Papá, eh... Eh... DM de novelas románticas. No, no sé los temas que... Carlos naciste en Villena en 1995, eres jovencísimo, tienes 23 años, eres graduado de publicidad por la Universidad de Alicante, trabajas en Madrid, en una empresa muy puntera de publicidad, y ya cuentas con tu primer libro. Y yo añadiría, y eso tiene un gran mérito añadido, que nadie te ha recordado nada, que has creído en ti, y has luchado por tus sueños, y eso es importantísimo, y que creo que eres un ejemplo de tenacidad, de sacrificio y de esfuerzo que es importante en la vida. Y que, además, tu familia, has tenido el apoyo importante de tu familia que siempre ha estado contigo. Dicho lo cual, le gustaría preguntarte qué ha supuesto para ti internamente la publicación de tu primer libro. Ha sido... Para mí, o sea, me ha cambiado mucho. O sea, me ha cambiado como persona y luego también he conocido un mundo que nos creemos que lo conocemos, pero hay detrás un tema bastante grande. Y, bueno, o sea, lo que comentabas de Nadie te regala nada, parece que haya sido... Ahí lo veis en físico el libro y demás, pero, bueno, tiene un trabajo detrás. Son casi dos años de moldearlo, de organizar y demás, de escribirle editoriales y que te digan que no, de estar trabajando con una editorial durante un año y medio organizando textos, hablando de cómo se iba a desarrollar y demás y que luego te echen para atrás y toca, pues eso, confiar en uno mismo y seguir creyendo en lo que haces, porque al final es la clave para conseguirlo. El título bien del título del libro, el título del libro en sí es ya toda una declaración de intenciones, creo. Podría estar hablando de ti y yo creo que es una invitación al lector a cobijarnos, a entrar dentro de cada verso, a sentir lo que siente su autor y a quien se dirige y, sobre todo, a hacernos partícipes de los sueños y de ese rico mundo interior de Carlos. Para mí es un título muy sugerente y que además, si os fijáis, termina con unos puntos ofensivos que siempre da pie a algo sin terminar. Yo creo que los puntos ofensivos en este caso es animar a seguir escribiendo, no solamente aquí, porque luego también en la dedicatoria del libro me parece que es significativa, si os fijáis, dice a todos los que tenéis algo que decir. Y me parece importante dar pie no solamente a que el lector se acerque a tu obra, a tu obra, sino que sean capaces de escribir y plasmar ese mundo interior que habla siempre la poesía. ¿Cómo surge el título? ¿Lo tenías claro desde el principio? El título hasta el final no me llegó a decidir por ese título. Yo tenía, al mismo tiempo que yo iba organizando el libro, sí que iba dándole vueltas a qué título puede poner, qué título le puedo poner, y me iba apuntando, cada título que se me ocurría me lo iba apuntando y igual una vez tenía ocho posibles títulos que luego desechaba cinco, me quedaba con tres, luego cogía dos. O sea, que hasta el último momento no he decidido, sí que todos tenían algo que ver, pero hasta el último momento no he decidido que quiero por este título. Sí que lo que tenía claro es que quería dirigirme como al lector, a la persona que va a tratar el libro en cualquier sitio y lea algo para sí mismo y dice, bueno, o sea, puede hablar de mí, ¿no? O sea, puede, lo que hay aquí dentro me puede interesar. O sea, esa era la idea. Muy bien. Para todo, siempre, como todo primer libro de poesía, siempre y más en poesía. Todo libro, lo primero es una búsqueda de la propia voz. Y yo, en este caso, muchos libros de poesía que he conocido, pero tienen defectos, madurez, pero en tu caso me ha sorprendido porque es un libro maduro, aunque si no escribas el libro, es un libro maduro de escritura, de haber vivido, de haber sentido, de haber interiorizado. Es un juego para mí de espejos, de mostrar, de ocultar, un juego de luces y sombras, a través de tu universo, de palabras, pues, nos muestras, humildad. Yo creo que es un libro también de amor y de desamor, de mirar hacia adentro, de naufragios, de heridas, de hallazgos y de sueños. Y lo que he visto también es que en el libro conviven el tono coloquial, la alejía, breves diálogos o la reflexión desde la que nos va mostrando de alguna forma el mundo visto desde tu propia piel. ¿Cómo nace tu libro, Carlos? ¿Y qué crees que aporta? El libro nace de una serie de poemas que yo durante un tiempo, bueno, escribí durante un tiempo, y igual hasta los meses siguientes, cuatro meses, no volví a tocar. Y, bueno, yo seguía escribiendo, iba compartiendo, como han dicho antes, bueno, las redes sociales y demás, y vi que lo que escribía y cómo lo iba transmitiendo a través de las redes sociales, había gente, pues, que me escribía ahí y me decía es que dices lo que quiero decir, pero yo no sé decirlo. y necesito, no sé, que lo muestre de alguna forma o pueda yo tenerlo, porque al final la gente, mucha gente es siempre, o sea, todos sentimos al final de una forma u otra, pero hay gente que lo sabe transmitir de una forma o de otra, o no lo sabe transmitir. Entonces, la idea era esa, yo tenía ahí unos poemas y la propia es como que me lo pedían de me tienes aquí guardado ya, necesito salir y mostrarme que la gente lo lea y que cada uno lo interprete a su manera. Desde hace tiempo mantengo que la poesía en definitiva y por encima de todo es un acto de valentía, porque el poeta de alguna forma se muestra internamente como es y por eso el poeta hace siempre cuando escribe un permanente ejercicio de lo que llamamos como lo maravarista, hace un ejercicio sin red a través de las palabras y el poeta siempre se juega algo más que un orverso, el poeta se juega su vida, su vida íntima, su vida interna y él pone sin tapujos su forma de entender y conjurar el mundo que le ha tocado vivir. Carlos, ¿cómo entiendes la poesía? Creo que soy muy joven aún para poderlo. Alguna idea tienes que tener ya, Carlos, no te vayas por la hora. No, pero yo creo que en el proceso de este libro sí que me ha supuesto entender la poesía de cuando yo estaba sumergido que se escribía todos los días dos o tres horas o me sentaba ahí o lo organizaba, sí que era las 24 horas del día era pensar en el libro. O sea, era cualquier cosa que veías y esto, ¿cómo lo puedo decir? ¿Y qué tiene aquí? ¿Qué lados poéticos se puede sacar a esto? Pero por la calle. O sea, estás en la calle o en cualquier sitio era como que te sumergías y a veces daba miedo de decir es que no pienso en otra cosa, pero eso, un poco de instinto de la poesía como instinto de supervivencia. Ya no hay información. Bien, Carlos, lógicamente, pues yo la escriben dentro de un movimiento muy interesante de poesía joven que ha sucedido hace unos tres años y yo como lector de poesía y también como persona que escribe he constatado que la poesía joven ha abandonado porque la rima lógicamente es la poesía adulta y aquí la poesía abandona porque la rima queda fundamentalmente para una edad escolar. Y entonces esta poesía joven ha perdido algo, ha perdido la métrica en medir los versos de siete, nueve, once sílabas. Pero esta poesía ha logrado a través de lo más importante de la poesía que son las imágenes poéticas. Ha logrado conectar con el lector, ha logrado que la poesía vuelva a estar de moda que le hace mucha falta y espero que no sea una moda pasajera porque creo que la poesía es tan importante como cualquier otro género. Esta poesía, este movimiento de poesía joven ha fortalecido algo importante que puede hacer la imagen poética. Yo quiero resaltar que en el libro de Carlos hay muchas de las imágenes poéticas muy hermosas, muy profundas y muy sentidas y creo que este movimiento ha llenado un vacío importante que había en la poesía. En la poesía había un estancamiento y en la poesía los editores dicen que son veneno para la taquilla. O sea, que la poesía no entra. Afortunadamente a través de este movimiento y a través de muchas editoriales están apostando por nuevas voces como la de Carlos y están haciendo que mucho, sobre todo gente joven se acerque a la poesía de una manera importante, que la gente compre poesía y que se edite poesía. Yo quería preguntarte, Carlos, ¿qué opinas de este movimiento poético del que habla un movimiento emergente que está haciendo que la poesía recobre aquello que nunca debió perder? Me parece increíble a personas como a mí nos viene el gobierno que de pronto se haya como la poesía haya resurgido de esta forma y también que los lectores que leen este tipo de poesía contemporánea así como tú de que se ha perdido un poco la métrica y demás que sean también lectores jóvenes. O sea, es increíble como la gente joven ahora vas al corte inglés o a la sección de poesía y ves a gente joven hablando de poesía. Es como todo, o sea, al final los editores están buscando hacer un poco de caja y pues se publican cosas mejores y cosas peores pero al final la poesía está ahí cada uno que la interprete como quiera pero viene bien personas como César Rando que no nos votan en recitando poesía también ha ayudado mucho a que ahora las editoriales un poco espablen en el tema de publicar poesía. También un aspecto relacionado con el movimiento de poesía joven a mí me resulta curioso como los recitales de poesía de gente joven han cambiado de espacio ya no son hemos pasado de recitales culturales como puede ser una casa de cultura o una biblioteca a pequeños lugares de encuentro como puede ser un pub salas alternativas o los bares sé que has participado en estos recitales en bares posiblemente menos gente pero con el calor del público posiblemente yo quería preguntarte y hacernos la reflexión ¿qué tienen los bares para que la poesía para la poesía que no tenga un espacio cultural o un salón de actos respecto a esto yo por ejemplo el primer recital que hice fue en un bar y fue en Madrid que justamente mi padre y yo nos fuimos allí el mismo día y todo solo para recitar y venirnos y el bar igual fue hace cuatro o cinco años y el bar estaba a tope no sé en qué momento los bares han cogido esa importancia respecto a otro tipo de salas o casas de la cultura pero al final también son lugares yo creo que no hay ningún lugar en el que no se pueda remitar a poesía o hablar de poesía entonces cuanto más bares haya donde se pueda hacer este tipo de eventos o cualquier otro lugar que aporte y se abra a realizar este tipo de eventos eso estará bien bien visto y necesitaremos por otra parte también me percato de que eres un ferviente defensor de las redes sociales y atentos al dato porque Instagram cuenta Carlos con la friolera de 23.000 seguidores y en Twitter unos 15.000 bueno Facebook no digo lo que tiene tiene poco porque me ha dicho que Facebook ya se va al traste pero es curioso y yo estoy viendo en Twitter y el y el Instagram de otros escritores y hay muchísimos que los que busco a mí me parece eso sino de admirarte yo creo que dicen mucho de tu poder de convocatoria de tu magnetismo y que a la gente le gustan esos papelillos mecanografiados con esa máquina que los subes a la red y prácticamente tus en Instagram son esos poes y tienen 23.000 seguidores me gustaría preguntarte que supone para ti este fenómeno en la red y sobre todo también que te aporta el encuentro virtual con tus lectores y lectoras pues está claro que las redes sociales hoy en día hacen un papel fundamental a la hora de comunicarte de transmitir y de conocer a gente del mismo tipo por así decirlo es increíble cada uno tiene su forma de comunicar lo que hace y bueno al final o va funcionando o va funcionando pero es una forma muy barata y muy fácil de llegar a personas que que de otra forma sería imposible a mí me llega un mensaje de eso o sea cada día de o sea no sé o sea 0-7 mensajes al día de ¿dónde puedo comprar tu libro en México o en Argentina? y eso es increíble el otro día el otro día envié uno a Estados Unidos y otro a Guatemala o sea es increíble la forma de poner un mensaje ya estar cerca de usted ha hablado con el autor es una forma muy muy buena aquí a nosotros lo que escribimos y ahora en este movimiento pues nos ha ayudado bastante a movernos bueno pues otra cosa que tengo que decir que Carlos es para mí un poeta auténtico en el sentido de que decía Pessoa Pessoa decía de ahí la importancia de la poesía y para mí la gran importancia de la poesía la importancia de la palabra que intenta explicar qué nos pasa en la coraje en esta sociedad enfermiza para mí y de alguna forma un poquito esquizofrénica que vivimos y quería me gustaría señalar que en el libro hay un poema que a mí me dejó como yo digo mudo de la misura el poema corto se titula Ahora nunca dice así le regaló una flor con el último pétalo y le dijo tú decides parece que esa sutileza es la auténtica sutileza y poesía que hay que mejorar en tu libro nos haría preguntarte qué tiene la poesía que no tiene los géneros este tema me gusta mucho o sea lo que a fin de la poesía es el decir mucho como un poco ese poema lo presenté a un concurso y se quedó finalista en la universidad de Alicante y es eso en ese proceso creativo de buscar algo que sea como un flechazo tres o cuatro palabras y que sea como un flechazo también en otro género como puede ser novela y demás pues también hay novelas que son muy poéticas pero al final es un contenido como mucho más extenso y bueno yo creo que también me sentí como muy influenciado por estudiar la carrera de publicidad que al final aprendes a conceptualizar todo y intentar decir mucho con el foco y decir menos o más pero a veces no porque sea menos es poético porque consigues o menos pero por tu calidad de la hipocondura de buscar esa meta para todas esas chifras por el día también siempre buceando en internet vi que eres fuiste finalista con el poema La distancia y en el concurso se llamaba el ritrati de poesía en Roma cuéntanos algo del concurso porque creo que fuiste finalista Sí fue un concurso que había a través de las redes sociales estaba bueno lo comunicaban todo en inglés porque era un concurso internacional de poesía poesía corta y eso buscaba no sé si menos de 100 caracteres el poema y y y tenía que presentarlo recuerdo que tenía que presentarlo en el idioma del escritor en este caso en el idioma en el idioma y también traducirlo a inglés se presentaba en los dos idiomas y luego ya salían los mayores y junto con un suizo y no recuerdo y no con un suizo y un español y yo quedamos finalistas del concurso ¿Te acuerdas de la versión inglesa? Es broma Es broma Es broma Soy broma pero no tanto Creo que se puede ver cuando lo va Sí luego una de las cosas que llama la atención en el libro es una portada muy inteligente muy poética que ha realizado Daniel Brau y en la que aparece una máquina de fluir para el ciudad era esta y bueno me gustaría que nos comentases un poquito para que no lo sepa la historia de esta máquina de fluir pues fue creo que quien haya leído el libro y haya echado un ojo lo pone ahí en la solapa fue un día en el rastro de Salinas no sé si habéis ido pero vamos allí hay allí hay locuras y eso estábamos paseando y bueno vi una máquina y Dan tenía algún rum de querer conseguir una y estaba el hombre del puesto como recogiendo ya y le digo ¿cuánto vale? y dice 10 euros 15 euros y le digo no sé si va a ir no sé si va a funcionar ¿la regateaste? sí y le dice bueno me lo pienso me dio una vuelta y me dice venga bien eso es yo no lo puedo y y me dice es que no lo sé no sé si tengo sitio en mi habitación para colocarla así no va pero luego cuando ya se estaba yendo de hecho no estábamos como dando ya la vuelta y dice 5 y la lleva se ve que no quería subirla la próxima pero nada y le dije eso me la llevo me la llevé luego resulta que funcionaba bien y de ahí surgió la idea de luego de poder compartir las frases a través de de la máquina y digitalizarlas y compartirlas en las redes sociales bueno pues tenemos entre nosotros a la que grabo el autor de la prota Dani que está por ahí y si no es tan amable bueno Dani bienvenido Villena porque no creo que eres de Villasalfinoso sí muy bien no sé cuéntanos algo de ti de tu trayectoria si te dedicas profesionalmente a la ilustración o tu vinculación con Carlos y cómo surgió lo que tuvieras bueno yo soy un poco mayor que Carlos pero no como bueno yo también casi todos aquí somos un poco mayor que Carlos y bueno sí soy ilustrador soy ilustrador y diseñador gráfico y a día de hoy me dedico a ello como buenamente puedo como todo el mundo casi y nada conocí a Carlos en un evento en la universidad mi recuerdo de aquel evento de Carlos estuviendo encima de una mesa de una forma un poco él porque era un evento de 24 horas y ya como que lo conocía a finales del evento estoy hablando de las 5 o las 6 de la mañana metidos en la biblioteca de la universidad era una cosa rara y mi recuerdo de la mesa y tal si hablamos un poco porque escribía que tal y nada ahí quedó la cosa hasta que me siguió en Instagram fuimos hablando y tal y ya lo siguiente de repente que también me dejó un poco un poco flipado perdí la expresión pero lo siguiente fue que me escribiese directamente a la editorial de parte de Carlos diciéndome que aquí iba a sacar un libro que si quería yo que me encargase de la gráfica y bueno pues claro no podía decirle que no ¿cómo surge la portada? ¿cómo surge igual? no es que no no es fácil porque claro te escribe la editorial y te dice oye necesitamos esto hablo con Carlos sí todo guay todo tal hasta que se me ocurra hacerle la pregunta de oye ¿y esto para cuando es? no para dentro de dos semanas o sea te escribe te dice todo todo muy guay pero no te da el tiempo pues bueno coincide con una época de Carlos acabando los textos yo trabajando los dos proyectos y ahí decidimos que los dos vivíamos en San Vicente y fue como ¡buah! un bloqueo bastante gratuito a los dos y un miedo generalizado de decir ostras es que estamos haciendo la portada de un libro y es más estamos haciendo la portada de tu primer libro y estamos trabajando la poesía y estamos o sea una serie de factores que dice son muy complicados mucho o sea un miedo muy grande de cara a una portada tan importante bueno ya va a ser de los dos de trabajar pues un poco él viene de publicidad y yo de diseño gráfico que son las partes más técnicas dentro de la disciplina artística pues estuvimos analizando un poco pues tus colores en las redes son estos pues la máquina de escribir y tal pues a mí me gusta lo que dibuja esta cosita pues tal y al final después de un par de noches también y un par de ratos pues ahí tenemos la portada a mí me gusta especialmente bueno la portada de las ilustraciones del interior porque especialmente ilustrar poesía para mí no más difícil que hay porque la poesía en sí es la metáfora y la ilustración es la metáfora de la metáfora es muy complejo los ilustradores que conozco me dicen siempre huyen siempre de ilustrar poesía por esa complejidad en sí que tienen ¿has sentido esa complejidad o o te ha familiarizado con los textos? a ver la complejidad la siente porque esta dije a mí me gusta esa complejidad o sea lo que hablabas los poemas de Carlos son todo imágenes entonces para mí el problema es que veía muchas imágenes luego tenía otro problema que muchas veces me sentía como que se le estaba escribiendo yo eso a mi lovia entonces a veces me ha confiado sí, sí se le dije hay varios poemas que podría ser escrito directamente para mi chica yo le sugiero que yo me acuerdo que el poema es tan caro como antiguamente se hacían lo que tenéis de la cierta como yo o una cierta edad si veas que antiguamente se encargaban poemas no se acuerda nadie son todos pobres una cosa que quieras deducar carro sobre la portada sobre las ilustraciones de Dani a mi lo que me lo que me sorprendió es el tema para la portada sí que nos llevó bastante tiempo y casi destrozamos el libro y yo no saco ninguno pero el tema de las ilustraciones de dentro sí que me sorprendió porque él me iba pasando bocetos y cada boceto que me pasaba es que decía es ese o sea es ese porque o sea era increíble y sí que verdad que en el tema de la portada que una vez quedamos se hace un momento pero es que a la editorial ya le hemos dicho que vamos a tirar por este lado bueno que dan dos días después no se los dejamos o sea fue un poco locura pero al final salió como como lo llaman muy bien Dani ¿qué es que te estoy diciendo más? bueno pues fíjate con nosotros hasta que te tiramos la mesa bueno ya vamos a ir cerrando esta primera parte y Carlos yo te diría que he disfrutado mucho con la lectura de tu libro lo he saboreado lo he interiorizado lo he recitado en voz alta que es importante y me ha hecho sentir algo importante que la poesía sigue siendo necesaria y como muy bien dices en el poema que hago el libro que hace un poema espectacular dices la poesía es ese día gris sin grandes expectativas en el que alguien o la palabra llega para removerlo todo y es cierto yo creo que has dado justamente energía de la cuestión porque un poema nos tiene que mover nos tiene que conmover y por poemas como este y porque es un libro hondo y de una gran calidad es un libro bueno y también te doy la gracia en nombre de tantos lectores y lectoras que te leen sobre todo jóvenes que descubren con entusiasmo como la palabra habla de lo que nos pasa de lo que sentimos o lo que deseamos la palabra toma el pulso del ser humano y recupera lo que nunca debió perder el presente y el futuro es tuyo el futuro y la palabra también es de todos y cada uno de vosotras y vosotros muchas gracias esto como si fuera un problema que yo sigo ¿tenemos una sorpresa para ti? bueno pues yo te diré mira está aquí Caternández fue maestra tuya ahora no dirán que el curso que al enterarse del recital ella quería hacer unas palabras y Catern quiere salir y le dice a Carlos lo que quiera y nos dice si venía o aprobado bueno pues sí he querido he querido estar aquí porque cuando tu padre me dijo que te presentabas aquí en mi vida un libro de poesía lo primero que pasó por mi mente era una sensación de sorpresa ¿verdad? porque intenté recordar esos años anteriores que estuvimos juntos soy maestra de educación infantil desde hace 30 años y compartí con Carlos tres años los primeros tres años de su escolaridad cuando me tenía tres años cuatro y cinco bien pues entonces yo mi percepción porque a lo mejor recuerdos exactos de vivencias los tengo de la clase en sí pero sí recuerdo a Carlos como un niño tímido como un niño muy respetuoso y muy aplicado pero el poder llegar a imaginar que iba a estar en este mundo de la publicidad de la comunicación y que su vertiente sea ser poeta pues la verdad es que te sorprende muchas veces cuando eres si te dedicas a educar a personas y esas personas que te eduquen a ti porque se hace eso es un feedback que no se puede romper ¿verdad? pues muchas veces sabes que no solo transmites conocimientos que transmites con el ejemplo que quieres infundir valores que quieres dejar ahí el pozo de esa ilusión por descubrir pero no sabes dónde llegarán esas criaturas que estás con ellas en esos primeros años de su vida no sabes el futuro que tienes ¿no? y bueno pues descubrir que Carlos tiene esa esa gran habilidad de comunicación me ha sorprendido de ahí me fui a buscarte por internet porque antes de llegar al libro ya llegas a internet y bueno pues yo creo que todas las personas que estamos agradecemos el día y que tropezaste con esa máquina y creaste esa simbiosis que te hace publicar esas frases que nos llegan directamente como un flexazo a lo que sentimos las personas y es verdad que esas reflexiones que te están diciendo por a nivel digital y que te dicen es que estás diciendo lo que yo quería decir porque lo siento igual que tú bueno pues yo dar las gracias a ese día porque realmente esa frase no sé si lo seguís también los demás son unas frases directas que tienen esos trasfondos de paisaje cubano de entusio y a mí lo que primero me conectó fue con los haiku japoneses lo que pasa es que en versión como se dice en español porque el haiku tiene una estructura y que no la reconozco en la frase tuya pero sí el punto es la intención que es por medio de esa frase clara confisa llega directamente a conectar con las personas y bueno pues ya tras eso conectar con tu libro veo que eres valiente yo me he resultado de valentía porque cuando una persona trabaja la poesía y habla del amor pues se desnuda a sí mismo interiormente y se expone a lo que las personas que le leemos pensemos de ella es que hay que soportar la crítica igual que ahora la crítica es positiva porque yo creo que ese libro tiene recorrido muy largo de verdad pues también podría haber sido una crítica negativa y tienes que afrontar con con cierta intensidad verdad en la exposición pública y bueno pues yo te agradezco te agradezco que seas valiente y que hayas tirado por este por este camino de la poesía que te ha hecho Pedro también que Quiles hoy en día yo creo que para ti este día también lo puedes sentir como importante porque estás en la ciudad que te voy a hacer estar en esta casa de la cultura que te ha que te ha visto crecer que te ha educado porque yo creo que no solo educamos en la escuela educamos en la familia por supuesto pero también a nivel social y también en la ciudad y hoy en la ciudad pues es un poco también orgullosa de ti y quería estar aquí para decírselo porque siempre queremos rescatar poner en valor en acompañar y estar con vosotros con todas las personas que soy que estáis en el mundo de la creación porque vivir en el mundo de la creación es mi vida y por eso pues tú te estás dando ahí tu camino como Pedro está ahí y también reconocemos su valía o Antonia Morena que sepas que la cultura de Regina pues también te la reconoce con esa obra y te la acabe y es un poco que nos dejamos aplausos 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 La vida que hace fuera de este ámbito, que sí que recuerdo venir a cuentacuentos, o sea, todas estas actividades extraescolares que realizábamos, también, aunque de pequeños y cuando crecemos no lo vamos viendo, sí que luego quedan ahí como pequeñas semillas que pueden crecer, o no, así que el propio entorno y la labor de profesores y demás, pues creando ese tipo de actividades e involucrando a los alumnos, pues ayudan luego al nacimiento de estas cosas y a tener las ganas de crear algo como este libro. Bien, a continuación vamos ya a entrar a lo que es el hospital. También tenemos la suerte, sí, de contar con... Para esto, en parte, como decía, tenemos la suerte de contar con la voz del propio Carlos, que va a reír su poema, y el acompañamiento musical del maestro Paco Serra, que yo le doy un aplauso para el maestro Paco Serra. Bueno, voy a empezar... He seleccionado unos cuantos poemas del libro que quiero que escuchéis. El primero se titula Un día aprendí, y habla un poco de ese momento, esa sensación, ¿no?, de cuando estás con alguien y aunque las cosas no salen como tú querías, o como la otra persona quería, al final la propia experiencia te hace aprender. O sea, ya lo haya pasado mal o lo haya pasado bien. Un día aprendí que todo lo que callas es mucho más de lo que dices, que tus palabras terminan convirtiéndose en silencio para esconderse en ti y crear su vida aparte. Un día aprendí que tus palabras son solo palabras, pero a la vez son mucho más que eso. Tus palabras, ya lo saben, caen en el viento y se divierten en cada una de las personas que toman. Juegan con los recuerdos como los días nublados con el otoño y crean realidades más allá de lo que imaginamos. Un día aprendí que lo que me decían tus manos era menos de lo que me querían decir. Ese tacto bajo la niebla que se colaba en mí, que se dejaba descubrir en mí, que se deshacía en mí, desplazándose brevemente. Todo esto no supiste ocultarlo, no supiste ocultarlo. Un día aprendí que el viento que te buscan dejó de ser mi viento, que todo lo que te decía iba hacia otro lugar que no eras tú. Un día aprendí que el viento crea mares en los charcos y que tus palabras no son puñales, pero matan. Que lo que decían tus ojos era mucho más de lo que querían creer. Eso es todo lo que aprendí, pero lo más importante, eso es todo lo que me enseñaste. Gracias. El siguiente poema se titula Día Uno. Por si alguien tiene un libro por ahí, lo podéis leer en la página de YouTube. Y así no, como no. Y hablo un poco de ese momento cuando conoces a alguien y realmente dices, joder, a partir de ahora me van a salir las cosas de puta madre. Estoy con esta persona y realmente me flipa. Entonces se titula Día Uno. Día Uno. El día que me miraste, alguien vio el mar por primera vez. El día que me abrazaste, alguien consiguió guardar el mundo en la palma de su mano. El día que me besaste, se congelaron los pájaros que rondaban por nuestras cabezas. El día que me agarraste de la mano, alguien se quedó mudo de por vida. El día que me dijiste sí, en vez de no, los castillos de arena se convirtieron en eternos. El día que me enseñaste tu cuerpo, todas las maravillas del mundo se echaron a llorar. El día que me tocaste, el infeliz se secó las lágrimas. El día que me sonreíste, un ciego, un rezo de la vista. El día que me sacaste de mi vida, para meterme en la vida, supe que no hacía falta tenerlo todo, si te temía a ti. Gracias. Ahora vienen un par de poemas cortos. El de antes que mencionaba Pedro, de la distancia, este fue con el que quedé finalista en el concurso de Roma. Y dice así, es muy corto. Me dijiste, estamos a un poema de distancia. Y escribí, escribí, hasta perder la cuenta de cuantos poemas nos separaron. Gracias. Ahora, cuando llego a este punto en los recitales de cuantos son uno, siempre saco a alguien a leer aquí a alguien. O sea, y no se puede decir que no. La gente llego se llego, ¿eh? Es broma, no. Voy a seguir con este poema corto que se llama El viaje. Me gusta todo de ti porque haces que viaje y conozca a todas las personas que soy sin moverme de tu lado. Gracias. Otro, el último ya corto. Desde así, se titula Un instante. Deberíamos habernos mirado antes, sonreído el uno al otro y que no hubiera importado ni la hora ni el lugar, ni si tú tenías miedo o si yo iba demasiado rápido. A veces, la vida se cruza entre dos personas solo una vez. Gracias. El siguiente se titula Hay ojos y es uno de los que a mí personalmente más me gustan. Más me gustan que se me ocurrió un día bajando, un día normal de corriente, bajaba en el tranvía de San Vicente de Alicante y me dio por fijarme en la gente que subía, la gente que bajaba, ¿no? Y porque al final el transporte público, si te fijas, pues tiene también mucho lado poético. Y se me ocurrió este poema que se titula Hay ojos. Hay ojos que ven y ojos que miran, ojos que invaden otros cuerpos, que sellan y dejan huella. Hay ojos azules, ojos verdes, marrones, hay ojos del color del viento. Hay ojos que viven en el transporte público, que son irrepetibles, que te miran, se cuelan en ti. Y cuando ya no pueden vivir sin ellos, se bajan en la siguiente parada. Hay ojos que se van riendo. Los hay que son hogar, familia, amigos, ojos claros y oscuros. Ojos que cantan y ojos que miran por encima del hombro. Hay ojos de cartón, clavados al suelo, con hambre y con ojeras. Hay ojos llenos de billetes, propios y ajenos. Los hay que son acordes, canción y concierto. Hay ojos como azoteas, hay ojos como parques, hay ojos como skylines. Hay ojos que hablan y ojos que gritan. De entre todos, si me dieran a elegir, me gustaría quedarme en los ojos del silencio. Los que si les buscas, susurran. Los del sabor, da igual cual. Los que son fuerte como el fuego. De entre todos, si me dieran a elegir, me quedaría con los tuyos. Con los que un día me miraste, y ya no vuelvo a ver, nadie me va. Gracias. El siguiente también es un poema medio corto, que se titula Quiero escapar. Y creo que ha hablado por sí solo. O sea, es uno de los que creo que menos me ha costado escribir. O sea, y conforme lo escribí ya no le di más vueltas. Lo dejé así porque luego empezas a ver de vueltas a un poema y lo modificas y al final lo destrozas. Pero este como salió, pues así se quedó. Y dice ahí así, Quiero escapar. Calculo cada uno de mis sueños y creo en ellos y muero por ellos, pero luego despierto y sigo en ellos. Aunque me gustaría no estar en ellos, porque al fin y al cabo, no sé, porque al fin y al cabo, no sé, sé que ellos volverán. Porque los sueños se repiten a veces. No os pasa a vosotros, pero la vida, la vida no. Gracias. Siguiente se titula Precipicios. Me enamoré como quien se asoma un precipicio por primera vez y solo ve el golpe. No la aventura de amar a otra persona con la que pasar las vidas que hagan falta dentro de las uñas. Mi grito favorito es el silencio y dejar las cosas pasar y pasar hasta que se terminan jodiendo por mí o por la razón que siempre tiene ella. Hay una mirada que odio, la mirada no es tiempo, la que nos obliga a recuperar el tiempo perdido, cuando no sabemos ni siquiera en qué persona escucharla. Alzar el vuelo es caer si te sientes solo, pero siempre queda esa persona en nuestra vida, que empujándonos a caer, nos para antes de tocar el sueño. Gracias. Gracias. Voy a pasar ya a la segunda parte, que se titula El minutero. Y hablo un poco de... es una recopilación de poemas ya no tanto enfocadas al tema sentimental del amor y demás, sino un poco más de la poesía del día a día que antes os comentaba. Hay poemas que hablan sobre la propia vida sin darle, sin hacer mucho hincapié en el tema amor y otros se centran en el autobús, en el supermercado... O sea, son pequeños momentos que están ahí, pero que la rutina pues a veces no nos ayuda, no nos permite verlos. Este se titula Así es la vida. Un día estás arriba, y son tantas las veces que fuiste cobarde ante ella, que ahora te sientes poderoso, superior, y te dignas a mirarla con desprecio, como diciéndole... Eres mala, hoy te jodes tú, hoy el feliz soy yo, pero otros días estás abajo, en el lado opuesto de la felicidad, subido en la tristeza de lo mismo. Y ya no ríes, la respetas, es ella la que manda, la que tiene las riendas, la que pueda hacer contigo y con tus sueños, lo que quiera, cuando quiera. Gracias. 34 grados. Centiga. Hay que ver, entrado junio, cómo empieza a pegar el sol. Te sientas en una terraza con los amigos, la familia o los compañeros del trabajo, a tomar algo fresquito. Y qué momento, qué bochorno, esa lápaga de aire caliente que hace que te replantes, se ha sido buena idea esa vida. Miras el termómetro, marca 34 grados, el sol te pega en la nuca, notas cómo empiezas a sudar, sudas, y hablas, 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 y ríes, y ríes, y te olvidas del calor. Y ese momento no te lo quita nadie. Gracias. Y ahora ya para terminar, siempre me gusta, en todos los recitales que he hecho, siempre termino con el mismo poema, que es el último del libro, que se titula Los minutos. Y a mí me, le cogí mucho aprecio cuando lo escribí, porque sigo leyéndolo cuando a veces, o sea, coge el libro y le pego un repaso, o sea, da igual cuando lo leas que siempre te va a sugerir, como algo diferente, o sea, te va a hacer despertar una sensación, ¿no? Se titula así, Los minutos. Mira la vida, cómo pasa, cómo se escapa de las manos y se escurren los minutos, y caen al suelo, se rompen, y ya no vas a volver a tenerlos ahí, tan tuyos que creías que eran, ya no vas a volver a tenerlos ahí, por mucho que admitas que no querías perderlos. Has llegado tarde otra vez, pero mañana despertarás, los volverás a tener ahí, acechándote con que los vivas, tan tuyos que no sabrás qué hacer con ellos. Gracias. Bueno, después de la música, el maestro Paco Serra, los hermosos poemas de Carlos, vamos a ir cerrando ya al acto, y simplemente queda dar las gracias por su asistencia, y decirles que a continuación Carlos estará encantado de dedicar los libros. Ha sido un placer contar con personas tan maravillosas como Paco, y presentar a Carlos, que ya esperamos un libro, esperamos pronto. Gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.